Registra un nuevo incremento. Hay cambio en el precio de las tortillas de maíz y también de maseca. Esto se refleja en las ventas de tortillas de sombría y de calle, donde compra el pueblo, pueblo capitalino. Mary, buenos días. Feliz sábado. ¿Cuánto están costando hoy las tortillas? Las estamos dando a tres por dos lempiras. Sería un precio que más bien tuviéramos que subirle el precio, pero nosotros como somos del pueblo somos conscientes en que si le subimos de precio sería muy caro para el cliente, ¿verdad? Porque, digamos, yo, por ejemplo, yo pienso también en la bolsa de las personas. Aquí vienen bastantes personas luchadoras. Entonces, yo me pongo a pensar, si yo le subo las tortillas, la persona da pesada, ¿me entiende? Darse las más caras, pero lo justo sería dar las más caras para poder tener una ganancia. ¿Cuánto le subió a la fábrica? ¿Cuánto le daban antes y cuánto le dan ahora? Hábleme de esto. Bueno, ahora solo nos dan cuatro tortillas por dos lempiras. ¿Y antes le daban? Seis. ¿Les rebajaron dos tortillas? Sí. Pero claro, a ellos le subieron. A la fábrica le subieron la maseca, entonces, obviamente, ellos tuvieron que subir el precio de las tortillas. ¿Y cada día va más caro? Claro, más caro va siempre. Entonces, ustedes, tras no presentar este incremento al pueblo, ¿están ganando menos? Súper menos. Bastante menos. ¿Cuánto es la ganancia que les queda? Bueno, imagínense que de 100 lempiras lo más que uno le puede ganar solo son como tal vez 40 lempiras. De 100 lempiras. Cuando antes uno ganaba mucho más. A tres por dos, entonces. A tres por dos, exacto. Muchas gracias, Mary. A tres por dos las tortillas. La fábrica antes les daba seis tortillas. Ahora solo les está dando cuatro tortillas. Esto significa que hay un incremento. Pero están aguantando, dice Mary, al menos para no subirle, porque ya las dejaron a tres por dos. Este es el callejón de las tortillas. Vamos a conversar con una jovencita. Hola, buenos días. ¿Aquí qué precio tienen las tortillas? A tres por dos. A tres por dos lempiras. ¿A cómo las compra usted en la fábrica? No sé. No sé. Fui, Dios le ayuda a vender a mi tía. ¿Cómo ha estado la venta de tortillas hoy? Pues mira, está bien. No hay mucho movimiento, pero hay algo que se vende. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cuántos lempiras de tortillas está vendiendo en este momento? 200, 250. ¿Cómo ha estado la venta? No, está bien baja. ¿Y cada día va más caro? Sí, cada día todo va más caro. Todo le han subido. ¿A cómo tiene usted las tortillas? A tres por dos. ¿A cómo se la da la fábrica a usted? Creo que también igual a 50 centavos. A 50 centavos. Bien, muchas gracias. El callejón de las tortillas en Tegucigalpa, aquí donde compra el pueblo público y pueblo. Donde compramos los capitalinos, hay variación de precios, la fábrica le subió y ellas las tienen también más altas en cuanto al costo. Siendo conscientes, ganando nada, simplemente manteniendo el cliente. Los pequeños empresarios van a entender la frase. Buenos días. Bueno, gracias, Bridell.